Buenas tardes mis queridas ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy les estoy compartiendo Unos ricos medallones Aquí ya los tengo en el fuego Primero caliente bien el aceite Como esto es donde hay pollo Se calienta bien el fuego, si no, no quedan bien Y aquí les tengo Unas ricas papitas que vamos a acompañar Así Tipo Juliano Pero mire que deliciosos están quedando Los medallones A nubes le dicen en otros lugares Esto los puede acompañar También con una salsita Quech Este Por eso los comparto Porque son deliciosos, tenía días De no hacer Déjenme su like y compartan Y les doy un millón de gracias A todos los que están suscribiendo y viendo Mi canal y apoyándome Ya les enseño Cuando estén los medallones Bueno mi querida hermosa gente Mira si me quedo el platillo De medallones de pollo Y las papitas Mira que deliciosas Espero que les haya gustado este video Mi querida gente Lo comparten Y déjenme su like Usted puede moler la pechuga de pollo Y le pone todos los ingredientes Pimienta negra Paprica Este Orégano Le va a quedar súper deliciosa Espero que les haya gustado este video Y es económico Y es económico también Junto con las papitas Y las Y las nubes o medallones Aquí le puede poner salsa quechup Yo porque no tenía Pero La pueden acompañar como está Lo que usted quiera echarle Es sencillo y rápido Déjenme su like Compartan Y los que no Se han suscrito a mi canal Suscríbase Es completamente gratis Que mi Dios todopoderoso Me los bendiga Donde quiera que esté Mi vida Compartan el videíto Bendición